¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Late de Nuevo Tiempo. Con ustedes, Joaquín Pincheira. ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición del Late Show de Nuevo Tiempo para Hispanoamérica. Les saludamos, gracias por estar ahí. Una edición más aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de La Esperanza. Sean bienvenidos. El estelar de la TV Nuevo Tiempo. Junto a él, le damos un aplauso de inmediato a todo el equipo. André Delgado al piano. ¿Cómo está André? Muy bien. ¿Cómo está André? Está prendido el micrófono de André, ¿sí o no? Sí, sí, excelente. Muy bien, súper bien. Hoy día, usted yo sé que me va a decir que va a ser un ignorante en este tema. Sí, trae una sorpresa increíble. ¿Va a declarar eso usted o no? Porque yo ya me declaro ignorante. Yo no voy a salir del canal mientras usted no domina el tema. Bueno, y nuestro invitado ya está hablando, nos acompaña en esta oportunidad, el doctor Jorge Lola Staljami. Y este aplauso es para usted, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Porque hoy día vamos a hablar de un tema que usted, a lo mejor está en la casa y me está diciendo, pero Joaquín, ¿por qué dice ignorante André, que tú eres un ignorante? Pero el doctor me va a dejar un experto cuando terminemos el programa. El doctor Jorge Lola es obstreta. Gineco obstreta. Ahí está. Obstetra. Obstetra, perfecto. Ahí lo dije bien. Pero en los últimos años, ginecología, Solana. Ginecología. Y es un pionero en el síndrome premenstrual. Y hoy día está aquí para conversar de ese tema en el Ley de Nuevo Tiempo. Una vez más, muchas gracias, doctor, por haber venido. Gracias a usted. Y para conversar sobre este síndrome, que personalmente lo había escuchado, pero no sabía en detalle de qué se trata este síndrome premenstrual en las mujeres. Y vamos a hablar del tema de la ginecología, de la fertilidad y todos estos temas relacionados a las mujeres. Doctor, ¿qué es lo que es el síndrome? Una pregunta totalmente básica. ¿Qué es lo que es el síndrome premenstrual? Bueno, síndrome es un conjunto amplio de síntomas. Ok. Y esta es una enfermedad que la presenta un porcentaje mayoritario de las mujeres, pero en distinta intensidad. Ok. Hay leves, moderados y severos. Obviamente, las que me vienen a consultar, las que están en grado severo, que es un porcentaje que a veces supera el 10% de las mujeres, en algunas partes le encuentran hasta 20%. Ya. Y estas mujeres, en general, sufren de un montón de trastornos a todo nivel. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios que llevo haciendo hace más de cuatro décadas, esto no es un problema hormonal, como muchos dicen y repiten, pero esto está demostrado ya por varios trabajos hechos por el Instituto Nacional de Salud Norteamericano, que no tiene que ver con las hormonas. O sea, las hormonas de estas mujeres están normales. Lo que pasa es que las mujeres, en cierto momento del ciclo, las hormonas caen y ahí viene la menstruación. Pero el problema de fondo no es hormonal. Son las sustancias que provocan la menstruación, que son sustancias muy inflamatorias, que son las que provocan la menstruación. Y esas sustancias, cuando se producen en exceso, como ocurre en la mujer que tiene el útero inflamado, empieza a provocar problemas inflamatorios en todas las áreas del organismo, desde el problema psíquico, físico, anímico, digestivo, total. Hay que aclarar una cosa, porque el doctor es pionero, una personalidad que nos acompaña en este tema, que es los síntomas o la típica sensación de la mujer antes de que llegue su periodo menstrual. Y hasta yo y muchos de acá no hemos encontrado con mujeres así, hasta nuestros mismos familiares, obviamente que son mujeres, dicen, ah, me va a llegar mi periodo menstrual, porque ya me estoy sintiendo mal, me duele la cabeza, estoy con un ánimo bajo. Y eso para todo el mundo, para todas las mujeres, es como normal. Pero el doctor nos dice que no es así. No es normal. ¿Por qué le digo que no es normal? Cuando hemos logrado mejorar al 100% esta enfermedad inflamatoria, la mujer le dice, el doctor sabe, este mes vino la menstruación y no me di ni cuenta. ¿Qué nos está demostrando eso? Que el problema inflamatorio es la principal causa de todos estos trastornos que sufren millones de millones de mujeres en el mundo y que muchas de ellas están hasta tan desesperadas que han intentado o se han suicidado. ¿Por qué? Ni la medicina da una respuesta ni la sociedad frente a esto. Entonces la mujer se siente incomprendida hasta por su marido, sus hijos, su familia y por eso que al final ya entra en una desesperación. Yo quiero mostrar a la cámara este libro, Síndrome Premenstrual desde una nueva perspectiva, hipótesis integradora de sus causas y múltiples efectos, abre una ventana a la esperanza para millones de mujeres en el mundo del doctor Jorge Lola. Es uno de los primeros libros, si no me equivoco, el primer libro sobre este tema. Viene o vino, mejor dicho, una segunda edición de este libro del síndrome premenstrual. ¿Sabe, doctor? Yo también vi familia jovencita, una familiar mía, 15, 16 años, que era prácticamente un balde de agua fría, como se dice aquí en Chile, cuando venía la menstruación, dolores de cabeza, tenía que estar acostada y me hace mucho ruido lo que usted está diciendo, porque no es que sea así, es porque pasa algo. Exactamente. Este es un cambio total de paradigmas a nivel mundial y a nivel histórico de la mujer. Porque hasta ahora decían que la mujer tenía que sufrir esto por ser mujer. Y con esto se puede demostrar que esta es una enfermedad muy frecuente, tal como sufrimos de caries dentales. Y nadie va a decir porque son frecuentes es normal y que tampoco hay que tratarlo, ni tampoco considerar que el tratamiento es calmar el dolor de las caries, sino que hay que hacer una investigación que pasa con los dientes y hacer los tratamientos que corresponden y ahí termina el problema. Pero a nivel de esto, sencillamente, estas mujeres han probado toda la polifarmacia y no se van a mejorar dando paliativos sintomáticos, sino que hay que abordar la principal causa que está en el útero. Ahora, ¿cuál es el remedio más frecuente, doctor? Si yo le pregunto a cualquier mujer y que sufre estos síntomas antes del periodo menstrual, ¿qué le da al médico común y corriente? ¿Le da un tranquilizante? ¿Qué le da? Bueno, lo más frecuente son los analgésicos. Si una mujer tiene dolores menstruales, tome tanston o tome peredual, etc. O sea, el trabajo farmacéutico es el que ha predominado, incluso en el manejo de los profesionales de la salud. Oye, qué interesante el tema. El doctor Lolas tiene cientos de publicaciones. Por ejemplo, aquí, Tiempo Libre, un problema que requiere una perspectiva integral del doctor Jorge Lolas. Aquí él me trajo todos los reportajes de los diarios del diario La Tercera de Chile. Aquí está el diario La Segunda en la sección Calidad de Vida. Alerta femenina en la revista Tiempos Modernos. Y el 7 de noviembre, ponga atención mi querido amigo ahí, director y todo nuestro amigo en la pantalla, males comunes de la mujer son curables definitivamente. El mercurio en el año 1982. Doctor Lola, la pregunta del millón. ¿Cómo usted descubrió esto? ¿Cuándo nació la idea? ¿Qué pasó en su vida? Que usted dijo, aquí yo tengo que descubrir algo. Le voy a contar el historial de cómo fui concebiendo esta idea. Partí, como le digo, hace más de 40 años como jefe de detección precoz del cáncer cérvico-uterino en el Hospital Militar. Entonces, yo tuve y me mandaron a hacer cursos que son fuera de la ginecología. Curso, por ejemplo, de laboratorio, de microscopía, para ver lo que es el examen de Papa Nicolau, que nos permite detectar células que son precursoras del cáncer. Y también colposcopía, que es un estudio que permite a través de un microscopio estereoscópico examinar el cuello del útero y que permite amplificarlo a un diámetro más o menos de un metro, un metro y medio. Entonces, yo vengo trabajando a ese nivel, además de microbiología. Tengo un microscopio en mi oficina que permite amplificar imágenes mucho más allá del microscopio corriente y transmitirlo, a su vez, a una pantalla. Entonces, este tipo de trabajo lo vengo haciendo hace más de 40 años. Entonces, me fui dando cuenta de que si no había una lesión precancerosa, sin embargo, la mayoría de las mujeres tenían inflamaciones, ya sean leves, moderadas o severas. Y yo no podía aceptar de que la ginecología mundial dijera que es normal que el cuello del útero esté inflamado y que eso es inocuo. Entonces, cuando empecé a tratar esto acuciosamente, con toda la tecnología que requiere, comencé a ver que les cambiaba la vida a las mujeres. Y yo no entendía la razón, hasta que empecé a estudiar bien el tema y me di cuenta de que esta inflamación considerada normal e inocua era la principal causa de gran parte de los trastornos psíquicos, anímicos y físicos de las mujeres. Ahora, doctor, ¿por qué afecta a todo el cuerpo? Si bien es un periodo menstrual normal de la mujer, pero afecta a todo. ¿O comenzamos con estos síntomas depresivos, que no quiero vivir y que usted mismo lo conoce más que yo? ¿Por qué se reparte por todo el cuerpo? Bueno, es muy simple porque esto que yo descubrí hace más de 40 años, recién lo están descubriendo algunos investigadores, especialmente en Estados Unidos. Están demostrando que las mujeres que tienen el síndrome severo tienen niveles muy elevados de varias sustancias inflamatorias en la sangre, tan elevados que casi en alguna llega a un 500%. Lamentablemente, estos exámenes de mediadores inflamatorios no se hacen a pesar que sería urgente que empezaran a hacerlo como exámenes rutinas. No los hacen por el alto costo que tienen ni por la poca demanda que tienen estos mediadores inflamatorios. Ahora, estos mediadores inflamatorios actúan a todo nivel. Actúan a nivel del cerebro, actúan a nivel del corazón. Ya se sabe hoy en día que gran parte de los problemas cardíacos no son tanto por el colesterol, sino que son porque tienen mediadores inflamatorios muy elevados en la sangre. Y lo mismo vemos con el aparato digestivo. Se afecta también a estas mujeres y provoca trastornos digestivos funcionales que son mal calificados como colon irritable. Y que hasta ahora el colon irritable, la ciencia no sabe a qué se debe. Es un trastorno funcional en que la mujer tiene distensión abdominal, tiene problemas de estetiqués o diarrea, y que siempre lo han achacado problemas psicosomáticos. Y sin embargo, el mediador inflamatorio es el que está provocando esto. Y recién se están dando cuenta los gastroenterólogos en Estados Unidos, reviso permanentemente la literatura de las últimas publicaciones, y encuentran que justo el colon irritable se agrava ante la menstruación. Pero no saben por qué. Y siempre dicen, ah, debe ser por los cambios hormonales. Porque esto de los cambios hormonales es un paradigma, pero que no tiene ningún fundamento serio. Porque el cambio hormonal no es el que produce el problema, sino que se da la orden para que salgan sustancias que van a provocar la menstruación. Y si el útero está inflamado, la cantidad de sustancias que van a provocar la menstruación puede llegar hasta un 500% y anda circulando por toda la sangre de las mujeres, y por eso es que estas pobres mujeres no hay nada que no les duela, y por eso es que al final terminan siendo mal calificadas como histéricas, neuróticas, hipocondríacas, por toda la medicina y por toda la sociedad. Entonces, pobres mujeres están totalmente incomprendidas por el medio científico y por el medio social en que viven y por la familia. ¿Sabes qué? Yo lo escuchaba, doctor, y le estoy tomando el peso realmente, porque uno, sinceramente, es uno ignorante en estos temas tan relevantes que nos toca vivir diariamente con nuestra familia, nuestras madres, nuestras sobrinas, nuestras hijas muchas veces, que presentan estos síntomas. Y uno dice, ah, es normal, y nos quedamos con esa respuesta. Es normal, siendo que no es así. Y tenemos una industria farmacéutica, medicinal, etcétera, etcétera, que, no sé si no se atreve, doctor, pero le falta descubrir más. Porque, claro, damos un analgésico, pero el problema no es el analgésico. O decimos que es colon irritable, pero el problema no es el colon irritable. No. Entonces, ¿usted cree que la industria también medicinal a nivel latinoamericano, a nivel mundial, no ayuda en nada a esto? Y se convierte, y aunque suene fuerte decirlo, en un negocio. Indudablemente, de que el problema no se está atacando desde la causalidad o la raíz. Se está atacando exclusivamente los síntomas. Y como los síntomas son tan descritos, más de 150, imagínese usted la cantidad de fármacos que podría llegar a tomar una mujer. Y por eso hay un documental que hizo un conocido mío, que es una paciente, que se llama El descubrimiento del doctor Lolas, que está en YouTube. Sí. Dice El descubrimiento del doctor Lolas, y dice claramente que es una verdad que está oculta. Y después explica las razones, porque una mujer que tiene síndrome severo puede consumir más de 150 mil pesos mensuales en fármacos sintomáticos, lo que traducido 1.800.000 en un año, en 10 años son 18 millones de pesos, y que al final la mayoría de estas mujeres pueden tener una histerectomía o complicaciones por descuido de esta inflamación que lleva avisando durante años su existencia. Realmente un tema que da para hablar y da para analizar y da para, sin duda, tomar el peso. Mire, yo quiero, el doctor aquí nos trajo un dibujito del órgano reproductor femenino, y aquí con varios de los problemas. Me imagino que tiene que ver con este síndrome, doctor. Correcto. A ver, explíquenos acá, si usted nos puede ayudar un poco. Ahí están las trompas de falopio. Bueno, aquí está el útero. ¿Ya? Aquí está el útero. Este es el cuello del útero, y este es el cuerpo del útero. Están los ovarios. Claro. Y acá están las trompas. Entonces, todas las infecciones que entran por vía vaginal, lo primero que atacan es el cuello del útero. Ok. Por eso, la gran mayoría de las mujeres tienen el cuello del útero inflamado. Ahora, no todas las mujeres que tienen el útero inflamado van a tener toda la sintomatología. Hay un grado, digamos, de idiosincrasia. ¿Y esta inflamación del útero se debe principalmente a qué? A factores traumáticos e infecciosos. Digo traumáticos porque muchas veces esta inflamación comienza después de un parto. Y el parto involucra una gran dilatación del cuello del útero y laceraciones. Y que después quedan mal cicatrizadas y se produce una inflamación crónica que se llama cervicitis crónica. Y esta cervicitis crónica, en los estudios anátomos patológicos, la mayoría de las mujeres que la han sacado el útero, casi todas tienen cervicitis crónica. Pero nunca ha sido abordado el tema de dándole la real relevancia a todos los problemas que generan las mujeres. Y por eso que creo que esto es un problema difícil de introducir porque va a cambiar todos los paradigmas existentes. No, totalmente, claro. Y además va a afectar mucho el negocio ampliamente establecido. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las mujeres son las que más consumen psicofármacos. Ya. Uno de los psicofármacos más frecuentes es la floxetina. ¿Qué es lo que es? Es un antidepresivo. Ahora, en Estados Unidos se vende alrededor de 30, 40 mil millones de dólares de floxetina, ya sea genérico o de marca. Y la mayoría de los que lo consumen son las mujeres. Entonces, imagínense si esto lo vamos extrapolando a los problemas de colon irritable, a los problemas de jaqueca, a los problemas de sangramiento por el útero, que también lo vemos frecuente a estas mujeres. Es una cosa incalculable lo que está provocando. Y por eso que estamos en un terreno, diría yo, peligroso, es que estamos anunciando todo esto. Sin duda un tema para hablar horas. Estamos con el doctor Jorge Lolas hablando sobre el síndrome premenstrual, conociendo más sobre este paradigma que él ha derribado y ha solucionado la vida de muchas mujeres. Nosotros nos vamos a separar en un instante. Vienen unos consejos y ya vuelve el Ley de Nuevo Tiempo. No te olvides visitar la página de Facebook, el Ley de Nuevo Tiempo, y en Twitter, Nuevo Tiempo Ley. Si eres mujer, quédate ahí porque hay mucha más información que seguramente te va a interesar. Pausa, no se vayan, volvemos. Estamos de vuelta, somos el Ley de Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias porque usted nos ve. Y hoy día un programa muy interesante para las mujeres, dedicado hacia las mujeres. Está con nosotros el doctor Jorge Lolas, que está hablando sobre el síndrome premenstrual. Esta situación, que se lo digo personalmente, me está llamando mucho la atención porque uno no sabe. Y este descubrimiento que ha sido realmente un acerto, un acierto en la medicina, o en este caso en la ginecología. Doctor, usted me estaba mostrando aquí, y yo quiero empezar este bloque, con estas fotos. Yo la voy a mostrar a la cámara y usted me explica. ¿Qué tenemos en esta foto, doctor? Tenemos la imagen de un cuello de útero sin inflamaciones. Es un cuello de útero que cuesta encontrarlo en forma al azar. Pero sí, cuando hacemos un tratamiento con cienzudo, que puede durar dos a cuatro meses, podemos lograr mejorarlo. Y es un trabajo que demanda muchísimas horas. En ese tiempo, uno puede haber sacado cuatro o cinco úteros. Por eso es que este tratamiento da mucho que hacer, porque son detalles que uno tiene que ir de a poco trabajando. Este es un cuello totalmente normal, totalmente sano. Y ponga mucha atención, aquí tenemos estas dos fotos de dos cuellos. ¿Qué es lo que hay aquí, doctor? Cuellos totalmente inflamados. Y que es lo que encontramos en la gran mayoría de las mujeres que nos consultan por un síndrome severo o difórico. ¿Y aquí qué vemos aquí? Por ejemplo, vemos hinchazón. Está enrojecido, hay deformación del canal abajo, se ve como una dilatación. Y eso es como un absceso que hay en esa parte del cuello del útero. Y uno cuando palpa solamente, nota que esta zona está muy sensible. Y por eso estas mujeres dicen que la relación sexual les provoca un dolor terrible. Además, como están deprimidas, no quieren tener relaciones y ahí empieza el problema matrimonial. Claro, y ahí vienen todas las consecuencias. Después viene que el marido que no lo quiere, que a lo mejor ama a otro hombre. O sea, empieza todo el conflicto y es la principal causa de separaciones matrimoniales. Les voy a contar. A ver. La semana antepasada me vino a ver un señor de Nueva York. De Nueva York. Y me trajo a la señora. Esta señora es un cineasta. Y está sorprendido de este descubrimiento porque me dijo, yo lo he investigado a usted durante varios meses. Y encuentro que es increíble que todavía esto no se da a conocer ampliamente. Yo me voy a encargar. Yo voy a hacer un documental sobre todo esto y cómo la medicina ha estado ignorando este problema por tantos años. Y voy a incluso pedir que HBO u otra lo dé a conocer a nivel mundial este descubrimiento. Bueno, destacar que el doctor atiende acá en Chile y atiende a personas de todo el mundo, hay que decirlo. Porque claro, es pionero, es promotor pionero de este síndrome que sin duda y a lo mejor se convierte un poco en tabú, doctor, este tema del síndrome premenstrual. Porque como es tan normal, como, ah, me tomo un analgésico y va a desaparecer el dolor. Pero usted dijo una cosa, que la medicina lo ha ignorado. Ojo, pero lo ha ignorado o ella no quiere que se sepa la ginecología normal, digamos. Mire, no me atrevo a dar un diagnóstico. Yo prefiero que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Por qué este tema no ha sido desarrollado como corresponde? Segundo, yo años atrás había tenido más de 100 entrevistas por la prensa. Había tenido más de 15 programas en la televisión. Y en los últimos años ha sido un tabú que me entrevisten. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted? Porque esto dice una verdad que duele a ciertos grupos. Esa es la terrible verdad del asunto. ¿Qué? Bueno, experiencia. Pero usted que ya sabe el cuento que hay detrás, ¿qué piensa usted de esto? Es complicado, complicado porque usted empezó el primer bloque diciendo que hay un paradigma. Y los paradigmas son como piedras, dicen algunos filósofos. Entonces, la piedra no se puede romper, aunque uno la golpee, la golpee. Pero, ¿sabe qué? Lo importante de todo esto y lo que podemos resaltar de todo esto, que es bueno descubrir cosas así. Porque nosotros creemos, y se lo digo sinceramente a usted, doctor, y a todos nuestros amigos que nos ven, nosotros creemos que el cuerpo es una creación perfecta. Y yo me acuerdo cuando usted dijo que el periodo menstrual, este periodo de la mujer debería ser sin ningún problema. Y hoy día un problema afecta al 90% de las mujeres. Y si nosotros tenemos que hablar esto para ayudar, para que se tome conciencia de esto, aquí estamos. Y por eso quisimos conversar con usted y reflexionar sobre eso, doctor, que este cuerpo es tan maravilloso. Usted que es doctor, usted lo conoce, lo estudió tantos años, le sorprende. Claro, nosotros somos un canal con una tendencia valórica, cristiana, usted bien lo sabe. Pero es importante destacar que de repente tomemos conciencia de que nuestro templo es un templo. Yo encuentro que el cuerpo es un templo que hay que cuidar, que nosotros vivimos con ese cuerpo para el resto de la vida. ¿Qué dice el doctor Lola al respecto de eso? Bueno, pienso de que realmente es un templo y es una maravilla. Es una maravilla pensar que con un espermio y un óvulo se crea un ser completo con todos los detalles de la vista, de la audición, de todos los sentidos y que ese ser sea capaz de autorreproducirse a su vez. Y eso explica la maravilla de que estemos viviendo miles de millones de seres humanos en la Tierra. Y esto es obra de un ser superior que indudablemente supo hacer bien las cosas, porque nadie se explica cómo se creó el ser humano. Claro, y todavía es debate. Exacto. Han pasado tantos años y todavía es debate. Exacto. Es un hombre de fe, el doctor Lola, ya voy un poco a la persona, no al doctor. Pienso que sí, porque todas estas cosas tan complejas no pueden ser obra de la casualidad. Mira qué fuerte lo que dijo, no pueden ser obra de la casualidad. Así que con eso le estoy dando mi respuesta. Y de repente tanto que nos cuesta cuidarnos. Está aquí en el público Daniela Camus, una amiga, ya estuvo en el programa y estuvo en el Leida hablando sobre la buena alimentación, de poder cuidarnos. Pero más allá de la buena alimentación, de la lechuga, de los vegetales, eso se llama amor propio. Y vuelvo al tema del síndrome. ¿Cuántas mujeres hoy día sufren? Usted bien lo sabe. Viajan desde otros países a ver al doctor Lola. ¿Por qué no lo están pasando bien? Y muchas veces, doctor, ¿sabe lo que yo pienso? Que nos cuesta amarnos a nosotros. Que mire la conexión que estoy haciendo, amarnos a nosotros. A poder valorizarnos como seres humanos. Y cuando usted me dice que a lo mejor esto que se quiere tapar, o hay algo medio escondido, no quiere que se sepa, o que la industria farmacéutica, o que la industria medicinal, de repente el hombre ha perdido el foco, ha perdido el norte, ¿qué dice el doctor Lola? Yo creo que sí. ¿Por qué, según usted? Porque se está alejando de una verdad tan grande como esta y muchas otras. Claro. Muchas otras. Y que yo creo que no debía taparse ninguna verdad que sea tan importante como esta y como la de en otros ámbitos. De manera que pienso que vamos mal encaminados. ¿Qué pasa con la persona de Jorge, no del doctor Jorge? Cuando le dicen, no, nosotros queremos vetar porque usted no puede hablar de esto. Cuando usted me dijo hace poco que los canales de televisión le habían dicho que no. ¿Qué pasa con la persona? Se frustra, se desanima, mejor seguir o no seguir. ¿Qué piensa el doctor? Yo pienso que a pesar de todos los obstáculos, yo sigo adelante. Y creo que algún día se va a lograr el objetivo, tarde o temprano. Y cuando usted ve a una mujer que se va feliz después de la consulta, cuando usted hace el tratamiento y se va feliz, ¿qué es lo que pasa adentro? Una tremenda satisfacción. Y es tan así que yo vengo filmando a las pacientes en video desde el año 1982 que me entrevistaron y se creó una debacle de parte del cuerpo médico con respecto a lo que yo planteé. Entonces yo dije, bueno, yo voy a filmar el antes y el después. Y llevo filmado más de 2.000 horas en este momento. ¿2.000 horas? 2.000 horas. Y lamentablemente estos videos no quieren venir a verlos porque no hay tiempo para la gente que trabaja en Santiago. Y además demanda harto tiempo ver cada caso. Cada caso me demanda solamente filmación. Puede ser entre 20 a 40 minutos. Y después filmar de nuevo el post-tratamiento y todos los cambios milagrosos, entre comillas, que se producen en estas mujeres. Y yo, ¿sabe qué? Yo encuentro que usted, doctor, es un instrumento para aquellas mujeres que viven hoy en día a lo mejor en la ignorancia. A lo mejor la palabra puede sonar fuerte, pero yo siento que es un instrumento para ayudar a tantas mujeres hoy en día que están y que no lo dicen. ¿Por qué? Porque es normal. ¿Por qué? Porque un analgésico. Porque yo nací así. Entonces, es difícil romper con ese paradigma. Y yo también aprovecho de decirle y reconocer el trabajo que usted hace. Porque uno que, aquí uno pasan tantas personas en el ley, hemos entrevistado a tantas personas. Y cuando se toma un tema que no lo había visto, que yo como Joaquín, ah, lo había escuchado, pero no sé más. Entonces, también es un momento de reconocer, doctor, el trabajo que usted hace. Un momento de reconocer que usted está siendo un instrumento para que muchas mujeres cambien la vida. Y yo sé, y hemos conversado fuera de cámara, que hay mujeres que sí, efectivamente, me cambió la vida. Y es tremendo ver que muchas personas deciden ser mejores y amarse. ¿Usted conversa con las mujeres? Más allá del problema propiamente tal. ¿Conversa con sus pacientes? Absolutamente. ¿Y cómo son esas conversaciones? A ver, cuénteme. Una paciente nueva me significa gran parte de la tarde. Y además es un trabajo agotador, de manera que, como mucho, tomo una paciente a la semana. Porque lo digo, o hago bien las cosas o mejor no hacerlas. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que una consulta normalmente puede durar media hora. Y la información que puede recibir el médico es muy limitada al campo de la especialidad del médico. Por ejemplo, si va a haber un gastroenterólogo le va a preguntar solamente de sus trastornos digestivos. Pero ese gastroenterólogo va a ignorar que tiene más de 50 o 100 síntomas más. Entonces, por eso es que la mayoría de estas pacientes, a pesar que han visto múltiples profesionales, rara vez tienen el diagnóstico y finalmente empiezan a buscar por internet y encuentran información y dicen, ah, esto es lo que yo tengo. Y cuando vienen a consultar es porque ellas han hecho el diagnóstico y no los profesionales que lo han estado atendiendo. ¿Sabes qué, doctor? De repente yo pienso que la medicina ha cambiado tanto. Y usted me dijo, esta hora que dura una media hora, pero yo he ido a médico y no dura más de 10 minutos. Y yo digo, pero por favor, ¿cómo? Uno entra a la consulta, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué síntomas? No te mira el médico, no te mira, prácticamente te mira muy poco. No hay esta conexión. ¿Ok? ¿Ok? Ah, yo pienso que es un dolor, un colon irritable. Una receta, listo, que le vaya bien. Y vamos a tiempo atrás, el médico era el médico de la familia. El médico era el médico que atendía al barrio. El que se conocía, el que estaba ahora. Te veía como un ser integral el médico. No como un ser que solo tenía estómago o que solo tenía, qué sé yo, un resfriado. Era un médico integral que se preocupaba de ti. ¿Cómo la medicina se ha convertido desde una cosa tan cercana a un verdadero negocio, doctor? ¿Sí o no? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Ha cambiado la medicina, el contacto paciente-médico? Yo creo que ha cambiado notablemente. Ya no es la misma medicina de hace 50 años atrás. Hoy día, que tampoco es culpa al médico, porque si a un médico en un consultorio le dice oiga, tiene que ver seis enfermos por hora, vamos a culpar al médico o al sistema. Ahí está el sistema. Entonces, el médico está obligado. Incluso, yo, por ejemplo, he ido a clínicas importantes, usted sabe, tienen media hora para ver. Y si se demora más, ya le avisan, doctor, está la otra paciente esperando. Entonces, ya el médico tiene la libertad de elegir el tiempo que le va a dedicar a un paciente. Por eso yo me he independizado de la medicina hospitalaria y de las clínicas, porque yo hago lo que yo creo que hay que hacer. Y una situación absolutamente personal y que me ha dado enormes satisfacciones. Y creo que hemos descubierto algo que la medicina aún ni sospecha de descubrir. Ahora, esto tiene mucho más relevancia solamente que solamente las molestias. Me ha tocado, en los últimos años, ver que muchas mujeres que no podían tener hijos, a pesar de que le han hecho incluso fertilizaciones in vitro. Y el caso máximo es una paciente de Quillota que me vino a ver por síndrome. Y yo le encontré que tenía una patología inflamatoria, la traté y se mejoró y le cambió la vida. Entonces, después me confesó, me dijo, mire, doctor, yo he venido a Santiago durante cinco años, me han hecho seis fertilizaciones in vitro, habiendo gastado más de 40 millones de pesos, sin resultados. Entonces yo le dije, mire, yo creo que usted puede caer dentro de las pacientes que después de tratarle la inflamación crónica del útero podría concebir. Y fue así, esta mujer, después que la di de alta, al poco tiempo estaba embarazada, esperando un embarazo gemelar. Mire. Y me ha pasado con muchas otras que ya vienen por infertilidad, más que por síndrome. O sea, tienen un síndrome pequeño. Pero mi doctor me han hecho varias fertilizaciones intrauterinas o in vitro y no me ha dado resultado. ¿Qué pasa? Claro, yo pienso que hay una causa que nos está investigando. ¿Por qué? Porque me dicen que tengo una infertilidad de causa desconocida. Y, ¿sabe, doctor? Yo quiero que eso me lo cuente en el próximo bloque. De causa desconocida. Una infertilidad es decir, nadie sabe. Exacto. No me lo diga porque me lo va a decir el próximo bloque. Nosotros nos vamos a una pausa. Estamos en el Late Show de Nuevo Tiempo hoy día con el doctor Jorge Lola. Estamos hablando de la vida, de la medicina, reflexionando sobre tantas cosas. No te muevas, yo te invito a una pausa y ya estamos de vuelta. Somos el Late Show, la revolución de la conversación. Pausa, no te vayas. Seguimos con el Late Show de Nuevo Tiempo. Estamos hablando la hora entera con el doctor Jorge Lola. Pero antes de seguir conversando, él, la parte musical, lo clásico, lo lindo. Con ustedes, André Delgado. André Delgado. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. André Delgado Agoni con esta parte musical. Muy bien, melancólica parte musical. Cuéntanos André. Así es, Joaquín. Mira, esta obra tiene un significado muy profundo. Es un himno germano adaptado de una obra mucho más grande que ya te voy a contar. Este himno está titulado en inglés, o Sacred Heat, Now Wounded, que en español significa, oh cabeza sagrada, ahora herida. Y es del compositor, uno de los músicos más grandes que ha existido, Johann Sebastian Bach, un referente del barroco. Y compuso esto en aproximadamente 1730 y la misión que tenía él era componer para su iglesia de domingo a domingo. Él era luterano. Y dicen que él fue el que entendió mayormente la teología luterana al momento de expresar la grandeza de Dios. Abajo de sus obras, cada vez que terminaba, él firmaba diciendo soli deo gloria, del latín al español diciendo solo a Dios la gloria. Y esta obra pertenece a algo que se llama La Pasión, un género musical que se llama La Pasión, que es un oratorio donde hay doble coro, doble orquesta, solistas, hay papeles. Y es La Pasión según San Mateo. Va relatando la historia de la muerte de Cristo según aparece en la Biblia San Mateo. Uy, pero sorprendente este hombre. Muy bien el aplauso para Andrés Delgado. Oiga, joven y ya sabe todo de música, don Jorge. ¿Qué le parece este talento joven de don Andrés Delgado? Extraordinario. Extraordinario. Yo acabo de felicitarlo porque lo había visto por internet sus bellas interpretaciones de piano. Muy bien, Andrés Delgado. Estamos junto a ustedes a través de la TV Nuevo Tiempo. Estamos con el doctor Jorge Lola, hoy día hablando sobre el síndrome premenstrual, un tema tan importante para las mujeres. Bueno, quedamos con una... Usted me debe algo, pues, doctor, sobre la fertilidad, porque las mujeres llegan también a su consulta hablando o preocupadas por la fertilidad. Y los doctores o la medicina le dice que se desconoce por qué son infértiles estas mujeres. Cuéntenos, doctor. Porque normalmente se encuentran a los estudios que las trompas están tapadas o hay adherencia, en fin, hay cosas orgánicas evidentes, entonces ellos las corrigen. Pero cuando ven esa inflamación que casi nadie la detecta o la subestima, por lo tanto nunca han pensado que esa puede ser la causa de su infertilidad. Y yo desde años ya veo que cuántas mujeres que he tratado del síndrome, después han quedado embarazadas sin hacerles nada. Qué tremendo. Claro, entonces es un tema medio peleagudo y que puede pisar muchos callos también. No, y obviamente, y esa es la pregunta que le quería hacer ahora, ¿qué pasa con sus colegas? Entonces, usted me contaba, fuera de cámara, me contaba que hay una discípula suya, entre comillas, en España. ¿Cómo fue eso, doctor? Ella leyó el artículo de la revista española que yo le mostré recién. Disculpe, antes de que usted siga le voy a mostrar. Discovery Salud, una de las revistas que se vende en España, 3,50 euros. Y aquí está el reportaje del doctor López. En España y todo Latinoamérica. Y en todo Latinoamérica también está esta revista. Y hasta Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar el síndrome premenstrual severo? Y un reportaje, deja mostrar aquí, pero totalmente completo, con los cuellos de úteros inflamados, los cuellos sanos. Me imagino que hay testimonios también, hoy realmente completos. ¿Cómo fue esta relación con esta doctora en España, doctor? Excelente, ella me llamó por teléfono e incluso yo le grabé la conversación para tenerla como documento histórico. Y ella me manifestó que yo había descubierto que la Tierra era redonda. Ya. Y que para ella esto era como comenzar de cero a hacer ginecología. Ya. Y por eso que ella cambió completamente su enfoque meramente farmacológico sintomático a considerar que el útero era el principal causante de gran parte de los problemas de las mujeres a todo nivel. A todo nivel. Y ella vino para allá. Y ella vino. Vino a Santiago, 11.000 kilómetros viajó, dejó a su marido, un neurocirucano muy famoso, y dos hijos esperándola que ella viniera a aprender la técnica. Y se demoró seis meses en montar la técnica que yo le había enseñado, porque esto no es una cosa... Claro, de un día para otro. ...no uno va a la esquina a comprar todo el insumo, digamos. Y ahora es la doctora más exitosa de Europa en ginecología. Oye, qué realmente maravilloso. He quedado sorprendido con toda la materia, todo el documento y todo lo que se ha descubierto en este síndrome premenstrual. Yo quería hacerle una pregunta con respecto al tratamiento, porque hemos hablado del síndrome. Pero, por ejemplo, si hay una mujer que nos está viendo en estos momentos y se interesa, ¿cuál es el tratamiento? ¿Dura cuánto tiempo? ¿En base a cirugía, doctor? Cuéntenos un poco sobre el tratamiento en sí. Es muy simple la idea. Aquí hay un cuadro inflamatorio en que hay factores infecciosos generalmente involucrados. Por lo tanto, habría que usar fármacos antiinflamatorios y fármacos antibióticos inyectados directamente a la zona afectada del útero, que es el cuello. Y estas inyecciones hay que hacerlas una vez por semana. Y si disponemos de poco tiempo, una persona que viene de afuera, podemos hacerlo dos veces por semana. Una vez que vemos la respuesta, que muchas mujeres dicen que les cambió la vida, poco menos que con las inyecciones, vamos a la segunda etapa, en que hay que hacer un procedimiento que es a base de congelar a 90 grados bajo cero toda la zona afectada del cuello del útero, especialmente por dentro del cuello del útero. Y esto para lograr tener efecto, la congelación tiene que ser tres congelaciones de media hora o más. Y muchas mujeres, a pesar de que le hago esto, es necesario al mes o mes y medio volver a hacer este procedimiento. Por lo tanto... ¿Y qué se obtiene con ese procedimiento? Se obtiene que el tejido que está provocando la producción de sustancias inflamatorias, se produzca la muerte de ese tejido y se caiga. Y el organismo lo bota y empieza a generar tejidos nuevos. Y esto explica el porqué el cuello del útero queda como cero kilómetros. Oye, pero qué realmente impresionante. Impresionante. Y después del congelamiento, ¿se termina el tratamiento? Hay que seguir apoyando las inyecciones un tiempo y más o menos después de dos meses ya se empiezan a ver resultados de una reparación total. A ver si puede demorar más o menos, depende si hay que hacer de nuevo la congelación. Por eso que le digo que lo peor que puede hacer una paciente es esperar que esté ya en las finales y no empezar a consultar por esto desde el comienzo de la enfermedad. Porque cuando he tratado mujeres jóvenes, me ha tocado tratar muchachas de 14 y 15 años, el resultado es mucho más rápido y efectivo. Por eso que esto no es cosa de llenarse fármacos paliativos sintomáticos, sino que hay que ir a la causa o a las causas. Al origen. Al origen del problema. Doctor, hablemos un poquito del libro y hablemos también del valor científico de esto. Porque más allá de que la medicina, según lo que dice el doctor, la ginecología tradicional no la acepte, no la quiera, pero esto realmente es un descubrimiento maravilloso, un valor científico que aporta. Y ¿sabe qué no aporta la medicina? Yo encuentro que aporta a las mujeres. Yo encuentro que esto ha venido a cambiar la vida de muchas mujeres. Cuéntenos un poco sobre el libro, si se puede obtener, o qué es lo que realmente trata usted aquí en el libro. En el libro se aborda el tema tanto para el gran público como para los médicos también. Este libro fue presentado en el año 95, o sea, han pasado 22 años. Y acaba de salir publicado en la segunda edición que está por Amazon. Pueden buscarlo por Amazon y es el libro mucho más completo, viene con láminas a color, viene con todas las investigaciones que recientemente apoyan mi teoría. Porque antes todos hablaban de las hormonas, pero ahora ya se está comenzando tímidamente a hablar de que hay sustancias inflamatorias involucradas y que esto de las hormonas es una utopía o es una cosa falsa. Las hormonas no son responsables del síndrome. Porque incluso hay mucha gente que culpa al síndrome, dice, por culpa de las hormonas. Y eso es un mito hoy en día, considerando todas las últimas investigaciones que han habido demostrando que la sangre de estas mujeres es tóxica por la alta cantidad de mediadores inflamatorios que se liberan en la segunda mitad del ciclo. Hay síntomas también, no sé si síntomas, pero más visibles en la mujer. Por ejemplo, me estaba comentando sobre las espinillas, el acné en las mujeres. ¿Eso tiene que ver también? A ver si, quién sabe, una mujer que nos está viendo está con muchas preguntas sobre por qué me pasa esto antes de que me llegue la menstruación. ¿Qué, aparte del desánimo y todo lo que ya hemos hablado, pueden, por ejemplo, presentarse espinillas o algunas otras cosas? No solo espinillas, hay mujeres que tienen rosácea también. Rosácea, mira qué interesante. Y hay mujeres que sufren de psoriasis y que justo los peores momentos de la psoriasis se producen en la segunda mitad del ciclo. Y me ha tocado atender varias mujeres que tenían síndrome y psoriasis. Y una vez tratada la inflamación, el cuadro de psoriasis ha pasado a ser subclínico, lo cual abre nuevas perspectivas, no solamente con respecto a la psoriasis, sino que también muchos reumatismos. Por ejemplo, el lupus eritamatoso sistémico es una enfermedad inflamatoria que afecta a todo el organismo y el 90% de los casos son mujeres. Sí. Por lo tanto, los reumatólogos están tratando más mujeres que hombres por el problema de los reumatismos. Y yo he podido ver que muchos cuadros reumáticos mejoran una vez que usted para la liberación de sustancias inflamatorias desde el útero hacia el organismo y hacia las articulaciones, lo cual viene a revolucionar también el campo de la reumatología. Mire cómo todo se junta. De alguna otra forma. Así es. Todo se... Por eso que estamos en un campo multisistémico y cíclico. O sea, es una enfermedad que afecta a todo el organismo, pero cuyas causas se siguen desconociendo y por eso que estas pobres mujeres son calificadas de hipocondríacas y por sus reacciones exageradas, histéricas y neuróticas. Y que no deberían existir. No, no deberían existir. Doctor, se nos fue el tiempo. Tuvimos una hora conversando sobre este tema que para mí ha sido un crecimiento, de verdad se lo digo, el valor científico. Y todo lo que usted ha descubierto durante esos años me quedo chico. Se lo digo sinceramente al lado del doctor que nos ha dado. Sabemos que da para mucho más este tema, pero el tiempo en televisión es corto. Agradecer, doctor, de verdad el tiempo que se haya tomado para estar con nosotros, para venir a conversar de ley, para venir a conversar en un canal diferente donde para nosotros es tan importante la esperanza, la fe, el valorizar a la familia, el valorizar a nosotros mismos. Como por ejemplo en este tema, como es el síndrome premenstrual. Doctor, muchas gracias. Y simplemente que siga usted apoyando. Usted sigue atendiendo. Una duda, a lo mejor hay muchas mujeres que se están preguntando al doctor. Sigue atendiendo. Atiendo en muy pequeña escala. Ya. Atiendo dos tardes a la semana y muchas veces no estoy en el país. Ya. ¿Usted viaja ahora o no? Yo viajo. Lo que pasa es que yo ya tengo 77 años. Ok. Y debería estar jubilado hace rato. Pero este tema a mí me enriquece y me da muchas satisfacciones. De manera que no pienso jubilar, aunque sea atendiendo en pequeña escala. Y además le quiero agradecer de todo corazón a este canal que realmente me haya brindado la oportunidad de dar a conocer algo que ha sido vedado de que yo lo siga dando a conocer por razones que usted sabe. Claro. Ah, y este mundo de repente nadie lo entiende. Pero sí existen canales como nosotros que queremos que usted sepa y que se enriquezca de nuevos conocimientos. Y todo este aplauso para el doctor Jorge Lolas que estuvo con nosotros hablando sobre el síndrome premenstrual. Doctor, muchas gracias nuevamente. Yo quiero que usted se vaya con un regalo por parte del canal Nuevo Tiempo. Son dos libros de la Asociación Casa Editora Sudamericana. El primero, Esperanza Viva. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está la esperanza de nosotros? De repente está baja, está animada. Una elección inteligente, doctor, para usted, para que lo lea. Y también se lleva este libro de James Gibson, Jerry Thomas y John Delving. Más allá de lo imaginable. ¿Habrá vida después del universo? Más allá del universo, doctor, también para usted, para que se enriquezca y siga entregando tanto conocimiento. Y este aplauso de todo el equipo nuevamente de Ley de Nuevo Tiempo, doctor. Muchas gracias. Yo despido el programa acá. Y bueno, la enseñanza queda clara. Tenemos que amarnos más. Tenemos que seguir escudriñando los conocimientos con la gran enseñanza que nos deja el doctor Jorge Lolas sobre este síndrome premenstrual. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué tan importante eso. Nos vemos hasta la próxima edición de Ley de la Revolución de la Conversación. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!